Gracias, muchísimas gracias. Saludos a todas las madrecitas, ojalá que la hayan pasado muy bonito. Saludos, un beso. Saludos, un beso. Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta, de lo poco que tengo, te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no puentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas. Pero tú al recordar, no me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, que un puño de estrellas le quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar. Me voy a la discoteca, me voy a bailar el punta-chan. Alguien preguntó, ¿qué es punta-chan? Un ritmo que va, se punta-chan. Un ritmo que va, se punta-chan. Un ritmo que va, se punta-chan. Mira, mira cuánta gente, eso va a reventar. Unos bailan, otros se ven, y otros para que ni hablar. Un grito se oyó, con el punta-chan. El ritmo que va, se punta-chan. Un ritmo que va, se punta-chan. Un, dos... ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, tacha! ¡Qué rico está! La gente ya la está mirando A la chica que se mueve tanto ¡Oh, tacha! ¡Qué rico está! ¡Oh, tacha! ¡Qué rico está! Señorita no se mueva tanto Señorita que me está matando ¡Oh, tacha! ¡Qué rico está! ¡Oh, tacha! ¡Qué rico está! ¡Banda! ¡Banda! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Pero qué porquería! ¿Pero qué porquería? ¿De qué estás hablando? ¡Estás ciego! ¿No te das cuenta de que las chicas están enteras? ¡No les falta nada! ¡Qué porquería es lo que tengo en la casa! ¡Cantado! Recuerdo los momentos tan bonitos La noche que los dos nos conocimos, el gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos, recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hace a un hoguera Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran La noche estaba fría, pero de nuestro amor se hace a un hoguera Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se cayeran Si preguntan que si nos queremos, que si nos amamos, tú diles que sí Si me quieres ir por mí, así que tu cariño solo es para mí Si te dicen que no te merezco, que de mí te olvides, tú diles que no Porque el mero dueño de tus besos y de tus caricias nada más soy yo Para que sufran tus pretendientes cuando juntitos nos vean pasear Diles que yo soy tu mero dueño y que conmigo te has de casar Para que sufran tus pretendientes cuando juntitos nos vean pasear Diles que yo soy tu mero dueño y que conmigo te has de casar ¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! Tus hombres son machos y son cumplidores Valientes y ariscos y sostenedores No admiten rivales en cosas de amores Es su gullo, su traje de char, traer su pistola, pasear en el piso Traer su guitarra, pechar mucho tipo y a las que presumen quitarles el hipo Jalisco, 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 J Pachear ese grito, qué lindo es galisco, palabra de honor, sí señor. Por ti sería capaz de todo, sería capaz de enfrentar al mundo entero. Si eso me pidieras tú, y agradecer cada mañana el hecho de estar viva, por vivir cerca de ti. Por ti sería capaz de todo, sería capaz de declarar un juventud. De ser tuya hasta morir, de vivir en tu camino, que tal vez ese camino no sea fácil para mí. Por ti, es por ti que sé lo que es amar, sentir que el corazón va a reventar. Cuando te veo llegar, si sé lo que es flotar, cuando siento que me miras hasta el aire se deba. Si es por ti que sé lo que es amar, sentir que el corazón va a reventar. Si solo pienso en ti, si es por ti y por tu amor, cuando siento que me amas hasta el aire se me va. Por ti sería capaz de todo, hasta robarme el sol, regarlo junto a ti. Y así tu andar no se oscurezca, disfrazarme yo de luna, para que siempre tenga una razón para soñar. Si es por ti que sé lo que es amar, sentir que el corazón va a reventar. Cuando te veo llegar, cuando te veo llegar, cuando te veo llegar, si sé lo que es flotar. Cuando siento que me miras hasta el aire se me va. Si es por ti que sé lo que es amar, sentir que el corazón va a reventar.